que inició las disposiciones presidenciales, pues hemos tenido operativos, lamentablemente el crecimiento de la pandemia en el departamento de Centro de Nanjo ha obligado a que en estos días tengamos que reforzar esos operativos, tenemos seis operativos departamentales, el primero está constituido en lo que es el kilómetro 190 de la ruta de Centro Tarpo, en la entrada del Nuevo Palmar, tenemos el siguiente que es en el kilómetro 199 de la ruta CA2, el límite entre el municipio de Colomba y la aldea de Chable, el otro está instalado en kilómetro 236 de la ruta CA2, límite entre Cuatepeque y Pajapita, tenemos el instalado en kilómetro 232, límite entre el municipio de Palestina y San Antonio, Zacatepeque y San Marcos, y el último que es en el kilómetro 240, que es el límite con el departamento de Huesenango, Malacatancito y San Canocito. ¿Qué sucederá con los vehículos que se han asustado en los que no se han asustado? Sí, definitivamente tenemos que ser drásticos en estos momentos porque derivado de la irresponsabilidad de las personas es de que la pandemia pues su curva se ha mantenido, no ha llegado a planarse, entonces como obligación de Policía Nacional Civil es ser drásticos en estos momentos y tendremos que imponer las sanciones administrativas correspondientes para poder hacer entenderle a la gente que no es una cuestión que sea anómala o que vaya en contra de la libertad de las personas, sino que es por el bienestar de las mismas, especialmente por la cuestión de salud. Es muy importante, pues lo que le preguntaba previo a la entrevista, muchas personas tienen el desconocimiento de que como Policía Nacional Civil no pueden ustedes ejercer algún tipo de multa. Sí, definitivamente donde hay constituidas policías municipales de tránsito ellas tienen la autoridad, pero en este caso es una disposición presidencial en la cual Policía Nacional Civil también tiene la facultad para proceder con las sanciones administrativas en la emisión de remisiones para las personas que no acaten dicha disposición.